Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue, paró Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desespera Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando rajés los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar Te acordarás de este otario, que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Oye 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 A